¿Qué es el buro de crédito? ¿Qué es el buro de crédito? ¿Qué es el buro de crédito? Para que otras instituciones puedan observar claramente tu situación en cuanto a los créditos. En México existen tres sociedades de información crediticia. La más famosa, como su nombre lo indica, es buro de crédito. Sin embargo, su nombre oficial es TransUnion de México. También encontramos para las personas morales, que es Donan Brastry, y esta la pueden consultar aquellas personas morales o incluso personas físicas con actividad empresarial. Y en un tercer apartado encontramos al círculo de crédito. Es una sociedad de información pequeña, la cual aglutina a ciertas empresas departamentales y algunas instituciones financieras, y que al final las tres comparten información. Recuerda, el buro de crédito es una sociedad de información crediticia. Se regula bajo el esquema de una legislación particular. En esta legislación, la ley para regular las sociedades de información crediticia, contempla claramente los derechos y los alcances en relación a algún tipo de trámite que pudieras tener. Como el que pudieras tener como referencia que, por derecho, tienes a consultar un buro sin costo alguno. Esto, si lo haces una vez al año. Toma en cuenta que esta consulta la tienes que hacer a través de la página de internet de los buro de crédito, y así no te generará ningún costo. Adicionalmente a la cuestión del buro de crédito, debes tomar en cuenta que existen registros en nuestra base de datos, como lo son nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro RFC, algunos domicilios a lo mejor que no conocemos, y sobre todo, o no reconocemos, y sobre todo, créditos de instituciones financieras. ¿Qué es lo primero que debes de tomar en cuenta en relación a tu buro de crédito? Primero, principalmente, los datos asentados en relación a tus referencias personales. Hay ocasiones en que las personas tienen un homónimo, y lo que implica es desafortunadamente que cuando solicitan un crédito, este homónimo es el que tiene la afectación negativa. Y es un dolor de cabeza realmente el hacer la aclaración correspondiente. Asimismo, verifica tu RFC con la homoclave, ya que en ocasiones la homoclave sigue siendo un factor fundamental para poder establecer esquemas o situaciones de homonimia. Los domicilios, hay ocasiones en que inclusive el homónimo tiene domicilios en otra entidad diferente a la de nuestro estado, y lo que va a implicar desafortunadamente que se trate otra persona, sin embargo, te está afectando en tu historial crediticio. Y por último, registros en los cuales aparecen reportados por instituciones que en ningún momento tú has solicitado créditos. Verifica realmente que se traten créditos que tú hayas solicitado. De lo contrario, es susceptible que hayas sido víctima del robo de identidad. Para ello es necesario que presentes una reclamación en contra del buro de crédito. Esto te implicará que en un plazo de 45 días, tu registro, tu buro de crédito, esté debidamente actualizado. Acompaña a tu reclamación el buro de crédito actualizado que no tiene que tener una vigencia mayor a tres meses, acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, tu CUR, tu RFC, lo que implicará deslindar registros de que se trata de otra persona. Recuerda, amigo televidente, la información es suficiente y necesaria para que tú conozcas tus derechos. En este espacio ofreceremos y brindaremos los mejores elementos para que tú puedas tomar las mejores decisiones en materia financiera.